Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Vivir Mejor, la telerevista de bienestar y salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Organización para Estudios Tropicales en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, vamos a conversar el día de hoy sobre qué son los ambientes laborales sanos, saludables y seguros. Vamos también a conversar acerca de esas condiciones laborales que deben darse en pro de la salud de la población trabajadora, cómo evitar accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, sabiendo que ahí pasamos una gran parte de nuestro día y de nuestra vida. Entonces, para ello nos acompaña el máster Johnny Alvarado Sojo. Él es máster en salud laboral, profesor e investigador de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Johnny. Muchas gracias, muy bien por la invitación. Y bueno, entremos en materia. ¿Qué es un entorno laboral sano, saludable, seguro? Cuando nos referimos a eso, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Bueno, viene que este tema es sumamente interesante porque si nosotros tomamos en cuenta que la mayoría de las personas adultas en edad de adultez pasa su mayor tiempo de vida en su trabajo, de hecho son de 8, 10 o hasta 12 horas al día, si nos ponemos a ver, pasan más tiempo durante su trabajo que en su mismo hogar. Entonces, es ahí donde debemos ponerle mucho énfasis a qué está sucediendo alrededor de ese entorno donde se encuentra la persona que puede llegar a afectarle negativamente o positivamente. De hecho, podemos entender como entorno cualquier característica de trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación para la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, de ahí que nosotros como profesionales en salud debemos ponerle mucha atención a qué está sucediendo en ese entorno donde está desarrollándose esa persona, donde pasa su mayor tiempo del día que puede llegar a afectarle, como le digo, no solamente negativamente, sino también positivamente. Entonces, es eso lo que debemos ponerle atención, qué es lo que está a mi alrededor que podría yo sacarle provecho o que más bien podría estarme afectando a mí en mi salud. ¿Por qué es importante para la salud de la población trabajadora? Digamos, aspectos como la motivación, la satisfacción en el trabajo, el aporte positivo del trabajo y este aporte a la productividad. Como les comentaba, esta parte es muy importante. Imagínense que hay unos datos muy interesantes que yo de hecho por aquí los traía, que por ejemplo se dice que por cada 30 mil riesgos o cada 30 mil situaciones que se puedan presentar, hay 3 mil casi accidentes. El casi casi es como el casi me caigo, casi me quedo sin dientes, casi me golpeo la cabeza y por cada 3 mil de ellos hay 300 accidentes registrados ya formalmente y por cada 300 hay 30 accidentes graves o mayores y por cada de esos 30 hay un accidente mortal. Entonces, de ahí la importancia de poder yo analizar qué es lo que hay en mi alrededor que podría no solamente hablar de accidentes, sino también podría afectar mi salud, ¿verdad? Por eso es importante que cada uno de los trabajadores pueda tener claridad o pueda tener esa conciencia de que hay cosas que me pueden estar afectando, no solamente mi salud física, sino también mi salud mental. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros podamos enseñarle a estos trabajadores a reconocer cuáles son aquellas cosas que podrían beneficiarle o que él podría o ella podrían cambiar para poder tratar de estar mejor cada día, ¿verdad? Cuando hablamos de riesgo, de riesgos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, esa es una buena pregunta. El riesgo de hecho podríamos decir que es todo aquello que tenga la potencialidad de causar un daño y cuando le estoy hablando de causar un daño, el daño puede ser un daño físico, un daño ecológico, un daño emocional, un daño mental, ¿verdad? Entonces, todo aquello que tenga la potencialidad de llegar a causarme un daño, yo debo considerarlo como el riesgo. De hecho, el riesgo nosotros también lo podemos entender como aquello que es la amenaza más la vulnerabilidad, entendiendo amenaza como aquella parte que siempre va a estar ahí, latente. Por ejemplo, en Costa Rica una de las amenazas que tenemos son los sismos, no podemos quitarlos, ¿ok? Los volcanes, no podemos quitarlos, ¿verdad? Entonces, van a haber condiciones en nuestro trabajo que van a ser amenazas que tal vez nosotros no podamos eliminar por completo, pero yo sí puedo trabajar sobre mi vulnerabilidad, que la vulnerabilidad, ¿cómo la trabajo? En todas aquellas acciones que pueden hacer que yo esté más propenso hacia esa amenaza, a sufrir un problema o esté menos propenso. De ahí de la importancia de que se tenga claro de que si yo reconozco estos riesgos o reconozco cuáles son los factores protectores que me pueden ayudar en mi salud, es que yo debo empezar a trabajar con ellos. De hecho, el accidente, dos de las cosas más importantes que pueden pasar en un centro de trabajo son los accidentes laborales o las enfermedades laborales. Entonces, yo debo tratar de evitar y no solamente evitar estas cosas, sino también tratar de propiciar un ambiente que me sea agradable. Rayos, yo estoy ahí en mi trabajo las ocho horas, diez horas al día, y si yo no estoy en un ambiente agradable, en un ambiente que me guste, definitivamente van a ser más las cosas negativas que me van a producir en mi salud que las cosas positivas. Johnny, pero entonces ahora estás incorporando un concepto que entonces se sale un toquecito de riesgo, que sería enfermedad laboral. Sí. ¿Eso qué es? ¿O cuál es la diferencia? Bueno, de hecho... ¿O hay algunas enfermedades relacionadas específicamente al trabajo? La misma legislación costarricense nos dice qué se considera como un accidente de trabajo. Por ejemplo, en la Constitución Política, en el artículo 66, no, disculpa, la ley 67-27, donde dice que riesgo de trabajo, en el artículo 195 dice que constituyen todos los riesgos de trabajo, los accidentes y las enfermedades que ocurren a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada o remunerada. Y eso se considera como riesgo. Y como accidente de trabajo dice que es todo accidente que sucede al trabajador como causa de la labor que ejecuta. Y el artículo 197 dice que la enfermedad es todo estado patológico que resulte de la acción continua de una causa. Entonces, tal vez para ponerlo más sencillo, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad y un accidente? Prácticamente el tiempo. El accidente sucede de manera inmediata, ¿ok? Llega y es fortito y sucede de manera inmediata. La enfermedad necesitamos un mayor lapso de tiempo para que llegue a suceder. Entonces, por eso es que hablamos de ambientes laborales, tanto seguros como saludables. Seguros, ¿por qué? Porque necesitamos trabajar en todo aquello que evite todo accidente que pueda ocasionar o que pueda sufrir el trabajador. Pero también, y muy importante, es trabajar en todas aquellas situaciones que pueda evitarle una enfermedad al trabajador. O también algo muy importante, tal vez el trabajador ya tenga una enfermedad. Y por el ambiente de trabajo en el que se encuentra, esa enfermedad puede exacerbarse, ¿verdad? Entonces, por eso es importante reconocer este tipo de cosas para poder tratar de evitarlas y tratar de mejorarlas, ¿verdad? Bueno, ya en el momento de hacer una primera pausa, quédense con nosotros en sus hogares. Ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de ambientes laborales, saludables y seguros. Para ello nos acompaña el máster Johnny Alvarado Sojo, máster en salud laboral, profesor e investigador de la Escuela de Enfermería de nuestra universidad. Johnny, ¿existen reglamentos, leyes en nuestro país que puedan respaldarnos a los trabajadores en ambientes laborales saludables, sanos, seguros? De hecho hay una organización a nivel nacional que es el Consejo de Salud Ocupacional, que es un ente que forma parte del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y es el ente encargado de poder velar y regular por todas estas cosas. También, obviamente, tenemos la constitución política, tal vez aquí literalmente dice el artículo 50, que el Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. También dice, toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ello está legítimamente legitimada para denunciar los actos que infringirán ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado, dice, garantizará y defenderá y preservará ese derecho. Entonces, sí hay algunos artículos en la constitución que obviamente protegen, ¿verdad? Por ejemplo, está específicamente la ley 6727, que la ley 6727 dice que es obligatorio, universal y forzoso de asegurar a los trabajadores contra los riesgos del trabajo. También dice que es una declaratoria de interés público, todo lo referente a la salud ocupacional. Dice que es la creación del ente rector de la salud ocupacional y la creación de organizaciones de prevención en los centros de trabajo. Porque en los centros de trabajo deben haber oficinas de salud ocupacional o departamentos de salud ocupacional. De hecho, toda empresa que ocupe permanentemente más de 50 trabajadores debe de tener y está obligada a mantener una oficina o un departamento de salud ocupacional. Entonces, en cada empresa debería haber una de estas, ¿verdad? Que tienen que estar a cargo de una persona especializada en el tema que se encargue de velar, no solamente por disminuir los riesgos, sino también por estimular y por trabajar en la promoción de la salud. Y no solamente estoy hablando de salud física, sino también la salud mental. Porque precisamente los factores psicosociales mal manejados son los que más problemas nos están dando en los ambientes laborales hoy en día. Y por el mal manejo de estos factores psicosociales es que se han llegado a desencadenar, hay varios estudios que ya lo han demostrado, se han llegado a desencadenar o empeorar diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, las crónicas que tanto mal nos están haciendo aquí en el país, ¿verdad? Las enfermedades crónicas, hablemos de hipertensión, hablemos de diabetes, hablemos de dislipidemias, ¿verdad? Entonces, al final en cuentas llega a tener un impacto muy grande en la salud de nuestra población. Porque si nos ponemos a pensar que la gran mayoría de nuestra población es una población trabajadora y que esta población trabajadora, la mayor parte del día, pasa en los ambientes laborales. Entonces, si nosotros queremos trabajar en la salud de la población costarricense, ¿dónde sería el mejor lugar para trabajarlo? En los ambientes laborales, porque es ahí donde pasa la mayor parte del tiempo. Sí, finalmente el trabajo se te vuelve o apoyador a tu salud o de riesgo para tu salud. Completamente. Entonces, sí hay leyes que favorecen y que ayudan en esto. Pero los principales responsables son, número uno, los trabajadores, los propios trabajadores, de velar por su salud, de tener claro su autocuidado y también los patronos, de asegurarse de que tengan las condiciones necesarias para que su salud no se vea afectada, sino más bien más allá, que su salud se vea promovida. Sí, justamente esa era mi siguiente pregunta. Hablar de responsabilidades, ¿qué tan responsable es, qué tanta responsabilidad tiene el trabajador o tenemos como trabajador, trabajadoras, como el patrono, ¿verdad? Claro, los dos tienen mucha responsabilidad, principalmente analizando que hay dos situaciones. Una son las condiciones inseguras y otra son los actos inseguros. Entonces, las condiciones inseguras se refieren a todo lo que está alrededor de la persona que podría provocarle un riesgo, recordando que el riesgo es todo aquello que tenga la potencialidad de causar un daño. Y los actos inseguros son los que yo como trabajador puedo hacer, que me pueden llegar a afectar. Entonces, podríamos decirlo así o entenderlo así, las condiciones inseguras, el patrono es el que tiene la mayor responsabilidad de darle las condiciones que sean seguras o que no vayan a provocar un daño al trabajador. Pero, el trabajador también tiene una gran responsabilidad en no causar actos o no cometer actos inseguros que le vayan a provocar un daño a su salud. Porque tal vez el patrono puede darle todo lo que él necesita, pero si el trabajador no hace las cosas que debe hacer, por ejemplo, no utiliza el equipo de protección personal, no utiliza sus equipos ergonómicos que se le han sido facilitados, entonces, de esto no tiene mucho peso de parte. Entonces, como vemos, las dos partes tienen una responsabilidad sumamente grande. Mi recomendación a los trabajadores sería como, observe qué cosas hay a su alrededor que piensa que le puede causar un daño y hable con su patrono de qué cosas son las que están afectándole esta parte, entendiendo no solamente la parte física, sino también la parte mental. La salud mental es muy importante hoy en día. Bueno, ¿y a qué, Johnny, a qué debemos prestar atención? Y creo que lo has anotado, ¿verdad? Grandes rasgos en esta conversación. Pero, como trabajadores, ¿a qué debemos prestar atención? No solo en nuestro entorno, sino también en nuestra parte personal, en el desarrollo de la labor. Sí, los ambientes de trabajo son muy amplios. El perfil que yo hago es muy amplio. De hecho, la salud ocupacional se divide en cinco grandes, o se trabaja en cinco grandes técnicas preventivas, que es la seguridad industrial, que es todas aquellas cosas que me pueden causar un accidente, que es la higiene industrial, que son todas aquellas cosas que me puedan provocar una enfermedad, los factores psicosociales, donde viene también la parte psicosocial, la parte mental, que también hoy en día hay que trabajarla fuertemente. También estamos hablando de la medicina del trabajo, la parte preventiva, ¿verdad? Y también la ergonomía, que tal vez cuando hay diferentes tipos de ergonomía, la más común y la más conocida es la que viene o está relacionada con lesiones musculoesqueléticos. Entonces, es poner atención en mi ambiente de trabajo, qué cosas podrían provocarme un accidente, ¿verdad? Por ejemplo, pasillos obstruidos, por ejemplo, cosas que me pueden caer de gran altura, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de un incendio, hay extintores, hay planes de emergencia, sí o no, la parte de higiene, hay contaminantes. Vea, por ejemplo, algo tan sencillo, un edificio, un edificio que no cuente con una circulación de aire adecuada puede llegar a sufrir algo que le conocemos como edificio enfermo, el concepto del edificio enfermo. Y tal vez si hablamos del edificio enfermo, el síndrome del edificio enfermo, podríamos decir, esos son los edificios viejos de edad, pero no, se puede dar también en edificios nuevos, donde no hay una buena circulación. El trabajador que llega, oficinista, y llega con una gripe en esa mañana, y de un pronto a otro en los días empiezan los demás a enfermarse de gripe. Entonces, esas pequeñas cosas, o que estoy manipulando también, ¿verdad? La parte ergonómica, tengo suficiente espacio para estirar mis pies, tengo que estar haciendo muchos movimientos repetitivos, por ejemplo, más arriba de mis hombros, que eso puede llegar a tener un impacto grande, ¿verdad? En lesiones musculosqueléticas. Entonces, son esos detalles que yo ya, si le pongo atención y me enfoco en estas cosas, yo podría decir, rayos, sí, mira eso, eso me está provocando. O simple el hecho de la cantidad de trabajo que tengo, el desorden que tengo, la parte mental también es muy importante. Esos son los detalles que un trabajador debería ponerle atención. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa, quédese con nosotros, y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, de la Oficina de Bienestar y Salud, de la Unidad de Promoción. Hoy estamos en los circuitos que están por la parte de Letras. Este es el ejercicio de la escaladora. Siempre es muy importante que cuando entremos al ejercicio, lo hagamos con una buena posición y un buen agarre. Entonces, se agarran primero con la mano y después entramos pies. Este ejercicio va a trabajar tanto los brazos como las piernas. Lo que tiene que hacer es que es un movimiento fluido, donde estamos trabajando toda la parte del cuerpo en forma integral. Aquí es importante que podamos hacer unas tres series de unas 15 a 20 repeticiones y este ejercicio es muy adecuado para hacer un calentamiento. Recordemos que la actividad física es importante no solo para el cuerpo, sino para la parte mental. Más ahora con tanto trabajo y tanto estrés en nuestro diario vivir. Sigan disfrutando con Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del ambiente laboral saludable y seguro. Para ello nos acompaña el máster Johnny Alvarado Sojo. Él es enfermero, máster en salud laboral e investigador de nuestra Universidad de Costa Rica. Johnny, retomemos ese concepto de edificio enfermo. Pero más allá de la infraestructura, el ruido, el aire acondicionado, muy frío, muy caliente o la verdad, yo quisiera también que conversemos acerca de todo eso que impacta la parte emocional, que tiene mucho que ver con la cultura del trabajo, que cambia de organización en organización. Sí, es interesante ese tema. Bueno, de hecho nosotros como enfermeros estudiamos principalmente lo que es el cuidado de la persona. Es nuestro enfoque en la enfermería, el cuidado de la persona. Y esta parte que acabas de mencionar tiene un impacto muy grande en el cuidado de la persona, lo que es el clima organizacional, el ambiente de trabajo que estoy teniendo. Muchas veces, tal vez en la parte física de los edificios, cumplen con lo que la ley dice, con lo que la ley exige, que pasillos, que asientos, que ventilación. La parte ergonómica. Pero la parte organizacional también es algo muy importante y esto sí va muy de la mano con las jefaturas. ¿Cómo me estoy llevando yo con mis compañeros? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Los horarios de trabajo? ¿Realmente el trabajo en sí siento que me está enriqueciendo? ¿O realmente el ambiente que estoy teniendo en mi trabajo me está llegando a afectar mucho? Esta parte hay que tomarla muy en cuenta en el sentido de que analicemos. Si yo tengo trabajadores contentos, si yo tengo trabajadores saludables, porque el ambiente es agradable, porque no hay conflictos, porque se siente un buen ambiente, ¿verdad? El clima organizacional es bastante agradable. Esto obviamente va a transformarse en lo que es una mayor productividad en mi empresa. Si es una empresa de servicios o lo que sea, de ahí obviamente, si yo tengo trabajadores satisfechos y saludables, eso se va a ver transformado en una mayor productividad y en un mejor servicio que puede estar prestando esta empresa, si fuera en el caso de una empresa, ¿verdad? Ahora, Johnny, el tema de cargas de trabajo, ya lo mencionaste. Este es otro elemento, ¿verdad? La distribución del trabajo, la distribución del recurso humano. Conversanos de esto. Podemos entender la parte de cargas de trabajo que se puede vivir en dos. Están las cargas físicas y las cargas mentales. Entonces, todo va a depender de qué tipo de trabajo es el que estás realizando, ¿verdad? Si mi mayor trabajo o si mi trabajo me requiere mayor carga física, bueno, ¿qué elementos puedo yo utilizar o qué elementos se pueden hacer? Para que estos no lleguen a impactar negativamente en mis trabajadores. Pero la carga mental muchas veces tiene mayor peso que una carga física, ¿verdad? Entonces, como le comentaba, clima organizacional, ¿cómo me llevo yo con mis compañeros de trabajo, con mis iguales? ¿Cómo me llevo yo con mis patronos, verdad? O realmente estoy teniendo lo que se conoce como un burnout, que es el síndrome del quemado, ya no quiero, ya se está transformando en situaciones patológicas, ya en la mañana me da pereza levantarme, ¿verdad? Solo el hecho de pensar de que voy a ir a ese trabajo, de que voy a ver a mi jefe, que voy a volver a tener problemas, ya eso se puede llegar a convertir en el síndrome del quemado. Y eso puede llegar a traducirse en problemas patológicos muy graves y muy importantes, ¿verdad? Como le digo, la persona hipertensa se puede llegar a exacerbar, la persona con diabetes también puede llegar a tener problemas grandes. Entonces, vemos que no solamente debemos concentrarnos en la parte física, sino también debemos concentrarnos en la parte mental o en la parte de cómo se está cuidando mis trabajadores. ¿Lo están logrando? ¿Están entendiendo realmente lo que es, por ejemplo, el concepto de autocuidado, que el principal responsable de mi salud soy yo? El principal responsable de mi salud no es mi patrón o no es mi compañero, sino soy yo. Entonces, yo debo velar por tratar de hacer aquellas cosas que puedan causarme daño. Y centrarme en todos aquellos factores protectores que me van a ayudar según la condición que yo esté presentando en ese momento. Johnny, en tu experiencia profesional, ¿cuáles has visto como experiencias de éxito en las diferentes organizaciones, instituciones o empresas que has podido ver? ¿Qué son esos elementos, factores de éxito que posibilitan un entorno saludable, laboral saludable? He participado ya en varias investigaciones, ahorita estamos desarrollando, de hecho, una investigación con varias municipalidades a nivel del país y viera que una de las cosas que hemos aprendido es que cuando se le pone atención al trabajador o cuando el trabajador deja de ser un número, ¿verdad? Deja de ser una planilla, un número de una planilla en la que yo tengo que pagarle cada cierto tiempo, sino cuando hay más un trato personalizado entre ambas partes, patrón y trabajador, el trabajador llega a tener una conciencia de que realmente él es importante para esa empresa. Entonces, yo creo que uno de los éxitos más grandes que se pueden tener es cuando empezamos a tener un trato más personalizado con nuestros trabajadores. No solamente es el hecho de llegar y ponerle un consultorio médico para que cuando se sienta mal vaya y consulte. No, 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 veamos a ver, conversemos con ellos, veamos a ver qué cosas hay, porque recuerde que todo lo que está alrededor de nosotros somos seres integrales, todo lo que está alrededor de nosotros llega a afectarnos. Es mentira que yo puedo dejar mis problemas de la casa en mi casa, es mentira que yo puedo dejar los problemas de mi trabajo en el trabajo y llegar a la casa como si nada pasara. Todo se relaciona. Entonces, cuando le damos ese espacio al trabajador, cuando buscamos esos espacios para que él sienta que es una pieza clave en mi organización, es donde se empiezan a ver las diferencias, ¿verdad? Es donde ellos mismos empiezan a tener conciencia de que tienen una responsabilidad, se llegan, como dicen por ahí, a ponerse la camiseta de la empresa, pero también llegan a sentir que son una parte importante y que por lo tanto ellos deben empezar a cuidarse, a cuidarse de evitar ciertas cosas, pero también de propiciar otros factores protectores que le van a ayudar. De hecho, ese sería el primer paso si uno quisiera o necesita posibilitar un entorno saludable en uno mismo, ¿verdad? Quisiera ya para cerrar, que nos queda un minutito, en cuanto a promoción y prevención de la salud en el trabajo, en el lugar de trabajo, para cerrar. Vea, lo ideal sería que haya un profesional en salud, que haya un profesional en salud que pueda no solamente limitarse a llegar y atender a las personas cuando están enfermas, no solamente limitarse a llegar y ver, mira, este pasillo mide tanto, los rótulos están bien, sino un profesional en salud que pueda abarcar el cuidado de las personas, que pueda desarrollar programas, que le pueda dar una continuidad a ese trabajador, de que le pueda enseñar, de que existe algo que se llama autocuidado, ¿verdad? Entonces, un profesional en salud que trabaje estas áreas puede llegar a crear conciencias y responsabilidades que tal vez en algún momento las personas simplemente se les ha olvidado y piensan que son solo un número y que tienen que producir y se le olvida que son personas, que son seres humanos, que todo lo que pasa a su alrededor afecta. Entonces, la invitación es no solo limitarse a la prevención, sino trabajar, buscar profesionales en salud que trabajen la parte de promoción, que trabajen la parte del cuidado, porque se ha visto que cuando hay profesionales en salud que trabajen esto en diferentes instituciones, en las empresas, se llega a tener un cambio bastante grande. Obviamente, cuando tenga la posibilidad de la institución de hacerlo. Bueno, finalmente, por lo que te estoy entendiendo, es humanizar los entornos de trabajo. Y creo que este sería el principal elemento apoyador de la salud de la persona, si es que ahí casi que vivimos en el trabajo tantas horas. De hecho, prácticamente vivimos en el trabajo. Sí. Agradecerte, Johnny, el espacio. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, que pasen un bonito día. Gracias por su sintonía en Vivir Mejor. Recuerde las recomendaciones de nuestro especialista en cuanto a mantener un entorno laboral saludable. Si tiene alguna sugerencia, puede hacerla en Vivir Mejor, canal UCR. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.